La escuela es una herramienta fundamental que tiene el INPE para justamente nutrirse, pero antes de hablar de la escuela, precisamente, hablemos un poco de la situación de los centros penitenciarios. Es una situación que amerita un trabajo continuo, ¿verdad? Efectivamente. Nosotros tenemos como misión la rehabilitación, reeducación y la incorporación del penado a la sociedad. O sea, en otras palabras, las personas que han delinquido van a un estrés centro penitenciario por orden judicial para que a través del sistema penitenciario se puedan rehabilitar e incorporarlos a la sociedad. Obviamente, para ello hay un montón de factores, ¿no? Siendo el factor más importante o el recurso más importante, los recursos humanos. Y justamente el CENEC es el que forma, capacita y perfecciona al servidor penitenciario. Lamentablemente, nuestro sistema no estaba reaccionando de la manera más adecuada, ¿verdad? Entonces, ustedes, Juan, interesados, seguramente, o ustedes que están dentro del sistema, perciben que hay algunas falencias, de repente en cantidad de personal, de repente también en el hacinamiento. ¿Cómo manejan un poco eso? En principio, quisiera explicarte que el principal problema, o la madre de todo el problema del sistema penitenciario, es el hacinamiento, ¿no? Y obviamente, el hacinamiento se da por el incremento de la delincuencia, porque al incremento de la delincuencia hay mayores penas y, por lo tanto, mayor número de internos los penales. O sea, un penal que está construido, por ejemplo, para 500 personas, hoy puede albergar a 1.500 o 2.000 personas. Por ejemplo, el penal de Guarala llegó en una oportunidad a 5.000 internos, siendo su capacidad albergue 700 personas, ¿no? Entonces, eso trae diferentes problemas, como se rompen todos los protocolos de seguridad, el tema de salud, porque se convierte en un sistema penitenciario también, en un foco infeccioso, si es que no hay un control de estos problemas, obviamente los protocolos, el déficit de recursos humanos, porque tenemos un penal que está proyectado para 100 personas, en el área de seguridad, por ejemplo, hoy deberías contar con 400 personas o 300 personas, ¿no? Entonces, en principio, la madre de todo el problema del sistema penitenciario es el hacinamiento. Y frente a ello, ya el Consejo Nacional Penitenciario, desde el anterior consejo, viene haciendo distintos trabajos, puso en práctica las 10 medidas de reforma penitenciaria, que no es otra cosa más que políticas penitenciarias a mediano y largo plazo, ¿no? Y además que cuando, Max, hablamos de la seguridad interna de los penales, porque justamente una pregunta que puede nacer natural de los televidentes es, entonces, ¿la policía cuál es la labor que realiza y cuál es la labor que realiza el personal del INPE? Porque de repente puede haber esa confusión. ¿En qué más se dedican ustedes el trabajo interno? Bien, a ver, desde el año 1920 ya se vino hablando de una institución penitenciaria. Y el año 87, 1987, con el nuevo, con el Código de Justicia Penal que estuvo en vigencia, se crea al Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Como el órgano dependiente del Ministerio de Educación, perdón, del Ministerio de Justicia, para encargarse de la administración, la seguridad y el tratamiento penitenciario. Lo que pasa es que somos una institución relativamente nueva en comparación con la Policía y las Fuerzas Armadas, entonces nuestros recursos humanos son insuficientes. Es por ello de que la Policía estaba a cargo de unos establecimientos penitenciarios, pero ahora... Creo que la Republicana. La Republicana, bueno, lo que antes era la Republicana y luego la Policía, ¿no? Ahora te puedo asegurar que el 95% de los penales está a cargo, o el 90% de los penales íntegramente está a cargo del INPE. Hay todavía algunos penales que tenemos seguridad compartida, como en el caso del Urigancho, por ejemplo, la seguridad interna está a cargo de la Policía, pero también hay paviones que está a cargo del INPE. Hay otros penales que la Policía está a cargo del INPE. Pero ya en la mayoría de los casos, con la construcción de los penales, con el incremento de personal formado y capacitado en el CENEC, se ha ido ya relevando a la Policía de su función, que es para la seguridad ciudadana en el contexto externo, ¿no? Y nosotros... Porque como tú decías, es un poco no el trabajo de cuidarlo, sino de readaptarlo. Efectivamente, o sea, la idea es que, por ejemplo, en este proceso de admisión, vamos a formar 500 servidores en seguridad penitenciaria, no formamos celadores, lo que formamos somos especialistas en seguridad penitenciaria que coadyuvan al tratamiento penitenciario. O sea, un personal de seguridad no hace una vigilancia fija, ¿no? Es una vigilancia dinámica y de constante comunicación con la población penal, para poder incrementar o aumentar su papel de rehabilitador y, sobre todo, coadyuvar al tratamiento penitenciario con los profesionales de cada área. ¿Cuál es el perfil que debe tener justamente el joven que quiere postular a la escuela? Sí, a los jóvenes interesados en postular este curso de formación de seguridad penitenciaria en el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, estos son los siguientes. En principio, ser peruano de nacimiento, tener la edad de 20 a 34 años de edad, quinto es secundaria, en la talla es la siguiente, damas 1,58 como mínimo y varones 1,68. Pero, sobre todo, tener la vocación de servicio y de creer que la rehabilitación del interno es posible. ¿Cuánto tiempo dura esta formación y en qué consiste? ¿Qué reciben ellos para poder estar justamente a esta altura? Muy bien. Quería decir algo más con relación al proceso, ¿no? Ellos primero van a pasar por un proceso de admisión con los siguientes exámenes, un examen médico, un examen físico, a continuación viene un examen de conocimientos y los que pasan estos tres exámenes pasan al examen de entrevista psicológica. Entenderás que trabajamos con personas que han delinquido, necesitamos gente que tenga ciertas características, como por ejemplo el doctor emocional, madurez emocional, ¿no? Y luego tenemos el examen de entrevista personal, de cultura general. Luego, de los que han ingresado y han alcanzado las 500 vacantes pasan por un proceso de formación de cinco meses en la modalidad de internado en nuestra escuela. Su educación está dividida en dos ejes fundamentales. El eje normativo, donde desarrollan temas relacionados al quehacer penitenciario, Constitución Política del Perú, Código de Institución Penal, que es la norma principal del quehacer penitenciario, manual de derechos humanos y normas internacionales que rigen en el tema penitenciario. Y el eje formativo profesional, ya es las herramientas inmediatas que van a tener los aspirantes a regresar a la escuela para trabajar en los penales, como es procedimientos operativos de seguridad, requisas, traslado de internos, revisión de registros de ambientes, revisión de visitas, revisión de paquetes. Tenemos también el empleo de armas de fuego y equipos de seguridad frente a motines, frente a ataques externos, traslado de internos. Tenemos el control de la ira, que es un tema bastante importante de seguridad penitenciaria. Imagínate, estar controlando a muchas personas que están privadas de su libertad debe ser muy complicado. Y justamente esa evaluación psicológica es interesante porque les permite a ellos tener ese control y además también un poco ustedes fiscalizar qué tipo de personas están ingresando. Porque no hablemos solamente del tema interno, sino que además son un filtro con la sociedad. Porque muchas veces se puede tomar como que, cuando hablamos de las requisas que se realizan, entonces la pregunta es cómo ingresan esos productos. Sí, por eso que el examen psicológico es bastante determinante y muy exclusivo, podríamos decirlo de esa forma, para que sea el filtro principal de las personas que van a ingresar al sistema penitenciario. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Hasta el día 5 de julio son las inscripciones. Invitamos a todos los jóvenes que desean ser parte del sistema penitenciario, es una oportunidad de trabajo y de servir a la patria. Exacto, muy bien. Muy bien, Max, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, amigos, han conocido un poco más de este tema. Si están animados, inscríbanse, participen. Es importante ser parte de la sociedad civil y sobre todo apoyar en la rehabilitación de estas personas. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Esto es Agenda Semana. Agenda Semana.